Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de España 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este domingo 12 de mayo se va a disputar el Gran Premio de España de la temporada 2019 de la Fórmula 1 y bueno, como se ha hecho desde siempre, desde 1991, se disputará en la pista del Circuit de Cataluña o Circuit de Barcelona, como quieran decirle aunque también se ha disputado, aunque el Gran Premio de España también se ha disputado en otras pistas como por ejemplo, la pista de Gereste de la Frontera en Andalucía, en Jarama o el ex-circuito callejero de Montcute y bueno, espero que para este Gran Premio Ferrari tenga mejor auto que en la temporada que en las cuatro anteriores, en Australia, Bahrein, China y Azerbaiyán y bueno, así que les deseo Ferrari la mejor de la suerte para que por fin pueda ganar en este año 2019 porque hasta ahora solamente ha ganado Mercedes y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao �발, chao